La travesía de la selva por el Darién es un acto de coraje, valentía y esperanza, que pone de relieve la profundidad de las aspiraciones humanas por un mejor futuro. Cuando los migrantes emprenden este peligroso viaje a través de una de las selvas más inhóspitas y remotas del mundo, están dispuestos a arriesgar sus vidas en búsqueda de oportunidades que en su lugar de origen se les han negado. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informe. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una cumbre con cancilleres de 10 países latinoamericanos para proponer un plan de regulación que atienda a los cruces ilegales de la región. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. Por eso vamos a tener esta reunión con los cancilleres. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener esta reunión, como 10. Es una invitación del gobierno de México a los gobiernos de países que tienen esta situación de que sus pobladores que están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda entre todos. Sí, de los países que principalmente están enfrentando esta situación. Asimismo, el presidente informó que en dos semanas discutirá una propuesta para reducir el flujo migratorio y así diseñar un plan de acción conjunto con Estados Unidos. Sin embargo, descarta que la propuesta que se presente en la próxima reunión bilateral que sostendrá con Estados Unidos será exactamente la misma que convocará a los demás países. Sí, hay mucha migración, sí es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, unirnos, analizar las causas, cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos. Y nosotros ya hemos probado que si hay opciones, hay oportunidades, se puede lograr que la gente no abandone sus lugares de origen. Ante los ataques de políticos estadounidenses hacia México, el jefe del Ejecutivo señaló que son parte de una contienda política por las próximas elecciones presidenciales de ese país. Hablan sin tener sustento porque piensan que así van a ganar simpatía. Se compiten entre ellos para ver quién dice el disparate más extravagante. Sobre la migración y sobre el fentanilo y sobre México, pero no hay que tomarlos en serio. Y lo que hay que hacer es una campaña, llamo respetuosamente a quienes quieran ayudarnos para informar a los ciudadanos estadounidenses sobre lo que se está viviendo en México y que no se dejen manipular. El flujo de migrantes no se detiene y sigue creciendo desde Sudamérica. La Organización Internacional para las Migraciones ha puntualizado que este año se reporta una cifra récord de migrantes cruzando por el peligroso tapón del Dariel, pues con corte al 23 de septiembre se reportaron al menos 390 mil migrantes que han atravesado esta peligrosa ruta. Tan solo durante el mes de agosto, la cifra de personas que cruzaron por esta parte de la selva fue de 82 mil, siendo el número más alto para solo un mes en toda la historia. Los migrantes provienen principalmente de Venezuela, Ecuador y Haití. Si bien la ruta del Darién es una de las más utilizadas, también ya hay migrantes que empiezan a cuestionar y a buscar rutas alternativas para evitar justamente la selva. Vamos a verlo. No salí de Cuba ni de Guyana, Guyana-Brasil, Brasil-Perú, Perú-Colombia y Colombia-Aquí México. Honduras, Guatemala y México. Evitar pasar el Darién. Sí, no, no. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo a las cosas que dicen que están pasando en el Darién. Muchos muertos, que la gente se caían de la loma esa, de la llorona. Si yo estoy ahí, lloro con ella, por supuesto. Pero es verdad. Y los animales y las cosas. Porque dicen que es peligroso y todo. Y es más largo, pienso que sea más largo el tramo. Es que es muy peligroso el viaje también. Es muy peligroso el viaje. Y durante las últimas semanas, el arribo a México de las caravanas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica han ido en gran aumento. En su travesía con destino a los Estados Unidos, uno de los puntos en los que tocan base para descansar o bien pedir apoyo es la capital del país. Y para conocer estas historias, principalmente de venezolanos que arriesgan su vida en las selvas del Darién en búsqueda de una mejor vida, vamos con la nota de mi compañero Miguel Hernández. Frente a la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, en la zona centro de la Ciudad de México, se puede ver a los niños de todas las edades jugando al fútbol. Más al fondo, sentado en una banca en soledad, como el nombre de este lugar, se ve a un hombre de alrededor de unos 40 años sentado en una banca. Es Rafael, un migrante venezolano que hace un mes dejó su país y a su familia. La casa de mi casa soy yo. Entonces, estando yo allá, no podía mantener ni a mis hijos ni a mis nietos. Entonces, tuve que salir para un mejor futuro. Rafael eligió una de las rutas más rápidas, pero también la más peligrosa. Bueno, la ruta que yo conocí por medio de comunicaciones y amigos, era llegar hasta Medellín, Medellín hasta Tulvo y de Tulvo la selva. El cuento de que el Darién lo pasé con la bendición de Dios. Me atreví a pasarla solo y vi muchos muertos por el camino, muchos accidentes. Gente sufriendo, gente con piernas partidas, muertos, familias completas, padres, madres, hijos. Muy tristes. Reconoció que en esos momentos sintió temor de sumarse al grupo de fallecidos. Es desanimante, pero la vida te anima a seguir adelante, porque uno no se quiere quedar atrás como se quedaron ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso fue algo que contar solo es una cosa y vivirles otra. ¿Se siente desesperación? Sí. ¿Miedo? Mucho, mucho miedo, porque ¿para qué les voy a decir mentiras? Mucho miedo. Pero en ese miedo conseguí a mis hijos, que me dieron mucha fuerza y voluntad, y a mis nietos. Hoy, tras vivir la experiencia, asegura que no recomienda ni a su familia, ni a ningún migrante, atravesar el llamado tapón del Darién. Si Dios me permite llegar a mi destino y a mis hijos, si los llego a traer a mi destino donde yo voy, no quiero que mis hijos pasen por eso. Más, ni mis hijos, que nadie pase por eso. Porque he visto mucha gente de muerte que yo digo, lo intentaron, pero ahí quedaron. Entonces, cuando yo digo, ¿vale la pena? No. No vale la pena. Pero ya uno está montado como ese uno en el tren, hay que terminar de llegar. Con un destino incierto, Rafael espera poder realizar los trámites para poder cruzar a los Estados Unidos. Mientras tanto, permanece en la capital del país en busca de algún trabajo temporal que le permita ganar algo de dinero para sobrellevar sus gastos y así poder avanzar hacia los Estados Unidos. Con imágenes de Ernesto Sánchez, Miguel Hernández, Canal 14. Ante la llegada masiva de migrantes, las autoridades de San Diego, California, declararon crisis humanitaria a fin de que el gobierno federal les proporcione recursos para abrir más albergues, pues los existentes están saturados. La declaración presentada por los supervisores de San Diego, Jim Desmond y Nora Vargas, presidenta de la Junta, incluyen varias recomendaciones para aliviar el flujo migratorio en San Diego, así como en otras ciudades fronterizas. Y en el estado de Texas continúa la represión y las medidas coercitivas en contra de la comunidad migrante. El gobierno de Greg Abbott ha reinstalado las vallas de alambres de púas para evitar el paso a su territorio, específicamente en la ciudad de Eagle Pass, que colinda con el estado de Coahuila. Esto después de que la patrulla fronteriza rompiera los alambres para rescatar a los indocumentados. Sin embargo, los migrantes no han desistido de sus sueños y en los últimos días han llegado en grandes cantidades en compañía de familias, incluidos decenas de niños que cruzan el río Grante junto a sus padres. Y la ofensiva en contra de los migrantes no es exclusiva de Greg Abbott. Ahora el alcalde de El Paso, Texas, ha señalado que su gobierno ya planea el envío de cinco autobuses con dirección a Nueva York, Chicago y Denver para mandar a los migrantes. Vamos a ver. La ciudad de El Paso solo tiene tantos recursos y hemos llegado a ver un punto de rompimiento. Parece que tenemos cinco autobuses que van a salir hoy, dos van a ir a Nueva York, dos a Chicago y uno con Denver. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó esta semana que alrededor de 15,800 personas han sido transportadas desde Texas hasta Nueva York. Esto a través de la operación Lone Star. Y lo que llamó la atención es que no solo insiste en aumentar y endurecer los controles migratorios en Texas, sino que ahora incluso ha llamado a construir barreras entre Nuevo México y Texas. Vamos a ver lo que dijo el gobernador. Nuevo México está en lo que se llama el sector del sector de El Paso. El Paso es en Texas. La mayoría de las personas que vienen al sector del sector del sector de El Paso no vienen a los Estados Unidos a través de Texas. Ellos vienen a través de Nueva México y luego vienen a El Paso. Y así, no solo construimos barreras de barreras entre la barrera de Texas y México, sino también tenemos que construir barreras de barreras entre Texas y Nuevo México. Dina Arenas y su familia emprendieron su viaje de meses desde Guatemala a los Estados Unidos en la primavera. Un arduo viaje que terminó en Los Ángeles. Esto como parte de la oleada inicial de autobuses a California bajo la operación Lone Star del gobernador derechista que hace unos momentos señalábamos, Greg Abbott. Vamos a ver la historia de Dina y su familia. Dina Arenas Pues fue muy duro la verdad, porque se aguanta hambre, frío, cansancio, pero la verdad es que vale la pena, vale la pena porque ya va a ser para un mejor futuro para ellas, pero sí es muy duro porque se mira gente durmiendo en la calle, uno va caminando y ve a la gente tirada o aguantando hambre con mucha sed. Hay gente que se queda en el proceso porque verdaderamente no aguanta, pero uno sabe sus metas y pues sigue luchando, verdad. Con las pocas fuerzas que le quedan a uno, pues uno sigue luchando, la verdad, pero sí es demasiado duro. Al carecer de recursos financieros, la familia no tuvo otra alternativa que aceptar una oferta para ser transportada en autobús durante casi dos días desde Texas a California. Porque hay mucha delincuencia ahora en nuestro país y pues eso nos hizo inmigrar y otra pues por la educación de nuestras hijas, que es una mejor, va a ser una mejor vida para ellas. Desde que inició esta política de envío de migrantes en autobuses, Los Ángeles ha recibido 14 autobuses y ha ayudado a más de 600 solicitantes de asilo. La historia de la familia Arenas es solo una más de miles de familias que sufren las políticas de odio y xenofobia. TV Migrante informa. Y el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas recibió equipo donado por parte de la Embajada de Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Esto bajo el marco del Acuerdo de Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. Se trata de botiquines de primeros auxilios, material para sanitizar, equipo portátil de generación de energía y para la señalización vial, entre otros. Este equipo se destinará a tareas de ayuda y auxilio humanitario en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. En la frontera sur del país continúa la llegada de caravanas migrantes y con el fin de brindarles una mejor atención y así evitar accidentes como lo ocurrido la semana pasada en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración instaló un campamento en el Parque Ecológico Los Cerritos. En este sitio, funcionarios de la Comar aclararon que esta dependencia no cuenta con la facultad de otorgar permisos para transitar por el país. Es muy importante destacar que el objetivo de esta operación radica en que otorgamos un folio a aquellas personas que deseen iniciar el trámite del reconocimiento para la condición de refugiado. Eso implica quedarse en Chiapas mientras dure todo el trámite. Además, para despresurizar la situación en el municipio, el Instituto Nacional de Migración reubicó a más de 8 mil personas extranjeras en municipios aledaños como Tuxtla, Gutiérrez, Huixla, San Cristóbal y Palenque, además de Villahermosa en Tabasco y Acayuca en Veracruz. Asimismo, el titular del Instituto, Francisco Garduño, supervisó varios puntos de rescate humanitario y mantuvo diálogo con las personas extranjeras. Autoridades estiman que diariamente arriban a México entre mil y tres mil migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Y las autoridades de Guatemala reforzaron la seguridad en su frontera con México con el despliegue de cerca de 2 mil militares y mil agentes de policía, esto en respuesta a la presencia de narcotraficantes del cártel de Sinaloa en el Estado Mexicano de Chiapas, colindante con su territorio. La mayoría de estos refuerzos fueron enviados a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, considerados por la nación centroamericana como estratégicos al contar con puntos ciegos, donde convergen trasiego de drogas, contrabando y tráfico ilegal de migrantes. Huehuetenango es una zona en la que se ha detectado el ingreso de grupos armados gracias a fotos y videos publicados por la población local en las redes sociales. Para muchos migrantes, un punto en su ruta hacia el país vecino del norte es el Estado de México, en específico el municipio de Huehuetoc, donde se dirigen con la esperanza de abordar los trenes que van para el Bajío y de ahí ir a la frontera norte. Esta es la crónica de Miguel Hernández. El camino de metal los guía. En él está la promesa de un trayecto más llevadero hacia el llamado sueño americano. Estamos confiados con Dios a ver si ellos nos escuchan, nos dan la oportunidad y nos permiten un ingreso al país para un mejor beneficio de nuestra familia. El basurero de Huehuetoc, en el Estado de México, se ha convertido en una estación del tren, que aunque es de carga, podría convertirse en uno de pasajeros al detenerse aquí por unos minutos. Aquí al pie de esta vía, en el municipio de Huehuetoc, en el Estado de México, se reúne un grupo de migrantes que busca avanzar en el tren hacia los Estados Unidos. El trayecto no es sencillo. Las mochilas cargadas de ropa o alimento y las garrafas llenas de agua se vuelven más pesadas por la fatiga y el inclemente sol. La poca sombra de un árbol puede convertirse en un oasis para los migrantes, familias enteras que buscan un mejor futuro. Para luchar y encontrar una mejor calidad de vida, como para poderle dar estudios, como para poderle brindar una mejor calidad de vida, que es en realidad lo que nosotros queremos. Nosotros no andamos buscando enriquecernos, no andamos buscando esto. Nosotros únicamente queremos darle estudios a nuestros hijos y buscar una mejor calidad de vida para ellos. En este caso, yo lo hago por mi hija. El drama comenzó en su país de origen, Venezuela, donde los sueldos no son suficientes para sobrevivir. La verdad, si esta es una crisis fuerte, es de trabajar un mes y comer un día. O sea, con eso te lo digo todo. Imagínate tú, nuestros hijos. Tenemos que salir porque si no, nos morimos de hambre, la verdad. Para avanzar hacia su meta, han tenido que enfrentar grandes riesgos en el camino. Tanto retos de la naturaleza como la vileza de los criminales. Lo que sucedió, que wow, sí me impresionó mucho. Y fue que me iban a quitar a mi hija, en frontera de Guatemala con México. Unas personas se pararon a la madrugada a las 2 de la mañana. El hombre le estaba bajando los pantalones a mi hija en la misma carpa. Nos echaron algo, no sé qué fue lo que nos echaron. Y ella, gracias a Dios, pudo solventar la situación, manejar la situación. Cuando yo me desperté, le pregunté a qué pasó. Aquel hombre intentó abusar de mí. El tapón del Darien, el tapón del Darien, no es nada fácil. No es nada fácil. Es como quien dice, el infierno, le podría decir. Donde nosotros vivimos cosas, pasamos por encima de muertos. Compañeros que teníamos que ayudarlos, porque queríamos ayudarlos. Pero lamentablemente no podíamos, porque hasta ahí era lo que nosotros podíamos hacer. Cuando más darle agua y pasarle por un lado. Y seguir, porque nosotros andábamos en lo mismo. A mí me tocó el último día de selva, en el tapón del Darien, sin comida. Simplemente llegamos a punta de agua, a punta de vaso de agua. Y bueno, en este caso le doy las gracias a Dios, que nos dio la fortaleza y la fuerza para luchar y seguir adelante. Y bueno, estamos donde estamos. Agradecen que en México, las autoridades los apoyan en su andar, que no tiene otro destino que los Estados Unidos. Nosotros acudimos a México, es por la trayectoria. Nosotros no nos vamos a quedar en México. Nosotros más bien aplaudimos a las autoridades migratorias, porque hacen un papel fundamental. Pero que, como emigrante, en este caso venezolano, que es lo que encontramos aquí, que nos brinden el apoyo para nosotros seguir el camino, que nosotros vamos a los Estados Unidos, que es lo que nosotros queremos. Confían en que en la frontera norte los espera una oportunidad tras solicitar el asilo a través de la app CBP-1. Lo que queremos es transitar por su territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, vuelvo y repito, no se espera porque la mayoría tiene ya un registro del CBP-1. Entonces, cuando llegamos nosotros a la frontera, en la cita del PBC-1, ahí es que se activa. Por eso que nosotros tomamos esta decisión. Sabemos la responsabilidad que podemos estar cometiendo personalmente. Sabemos los hechos que pueden pasar también por el camino. Aún con los pies cansados, saben que el camino los espera. Un camino que recorren juntos como una familia, como hermanos migrantes. La migración en Centroamérica ha marcado la vida del poeta Balam Rodrigo, quien a lo largo de su obra ha dado testimonio de la lucha política y la búsqueda de una sociedad más justa y consciente del fenómeno migratorio. Vamos a ver su historia. La memoria y la experiencia han dado origen a la obra del poeta, ensayista y biólogo mexicano Balam Rodrigo, quien a través de las letras ha sembrado una lucha contra el olvido de los pueblos y sus gobiernos hacia el fenómeno global de la inmigración. Balam nació en Villa de Comatitlán, Chiapas, el 11 de octubre de 1974. Es licenciado en Biología por la UNAM y doctor en Teología Pastoral. Vivió una niñez rodeado de inmigrantes centroamericanos que recibieron el cariño y el hogar de su familia. Durante su juventud viajó a la Ciudad de México a continuar sus estudios universitarios. Sin embargo, el recuerdo de la migración lo llevaría a escribir poemas sobre quienes transitaron por su vida buscando alcanzar el sueño americano. En 2017 sería galardonado con el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo por su obra Marabunta. En 2018 ganaría el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes por el libro centroamericano de los muertos. Ambas obras retratan la condición humana y dan testimonio de las experiencias que atraviesan los inmigrantes en México. Ha escrito 28 libros de poesía y su obra ha sido traducida en 7 idiomas. Sus letras lo han llevado a viajar para impartir conferencias, cursos y talleres en universidades de Estados Unidos y Centroamérica. Su poesía abre un espacio para pensar en los rostros de la migración, demostrando que entre sentir y pensar no existen barreras. Con información de Omar Cordero, TV Migrante Informa. Gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!